Bueno, seguimos con sellos de Franco. Ya veis, estos son de 10 pesetas. También son de 1955. Deberían ser iguales, según el catálogo. Pero como veréis, aquí tira un... un verde tirando más amarillo. Y aquí este otro tira un poquito más a gris. Ya veis, 10 pesetas de Franco. También de 1955. Ya comento, deberían ser iguales, pero algo pasó ahí que... algo pasó con la tinta, que salió uno de... con un tono un poco más claro que otro. Bueno, ahí os lo voy a dejar. Vamos a ir a... vamos a ir a por otros. Venga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!